¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream al Cuadrado. Y pues en esta ocasión vamos a aprovechar la pre-preventa del Hot Sale en Dotto usando el descuento de Quesky Pay y vamos a ver qué onda. En el canal ya hemos ocupado Quesky Pay, te recomiendo que vayas a ver los videos al respecto de ello. Te los dejo acá abajo en la descripción, en las tarjetas, por ahí te los voy a dejar. Pero en esta ocasión vamos a comprar nuestro Apple Watch Serie 7 de 45mm GPS a sólo $6,300 pesos mexicanos. Vamos a ver si funciona, dice a 4 o 6 quincenas sin intereses, o sea en teoría nada más vamos a pagar eso. Estas son promociones que normalmente lanza Quesky Pay en estas fechas, en el Hot Sale, en el Buen Fin y demás. Entonces estoy bastante emocionado porque yo me iba a comprar el Apple Watch SE, me lo iba a comprar a $4,600 más o menos porque tengo 15% de bonificación y aparte está el cupón de CTDS Mercado Libre y demás cosas. Pero salió esta promo de Quesky Pay que está aplicando aquí en Dotto y en algunas tiendas de tecnología. Si quieren ahorita lo revisamos más a detalle, yo creo que al final de este video se los coloco. Pero es 30% de descuento en compras mínimas de $8,000 pesos aquí, por ejemplo en Dotto nos dan ciertas opciones. Pero por ejemplo en otras tiendas como Office Depot es mínimo $3,000 pesos. Ahí yo iba a comprar el otro Apple Watch. Mínimo $3,000 pesos pero está topado $2,000 pesos el descuento. Aquí está topado $4,000 pesos el descuento. Y en línea está el 35% de descuento pero también topado $2,000 pesos a partir de $3,000 pesos. Entonces vamos a aprovechar que ahorita está en descuento esto, $6,300 por un Serie 7. Creo que es muy buena oferta, entonces antes de que se acabe, justamente ahorita son las 12.12. Entonces lo que voy a hacer es agregarle al carrito y vamos a agregarle aquí a Quesky Pay. Para quien se nace sin intereses, Quesky Pay. Entonces le agregamos al carrito, aquí está $8,998. Le damos ir a pagar. Ahí está, no, sí está disponible. Ah, no, dice que no está disponible. ¿Por qué me haces esto, Dotto? Vale, ya llegué al tema de pagos y todo eso. Aquí tenemos varias opciones como tarjeta de débito, crédito, PayPal, mercado pago, SIP a plazo, pago sin tarjeta con Quesky Pay. Nelo, Oxxo, Transparencia Bancaria. Entonces vamos a elegir Quesky Pay. Aquí está. Dice, Quesky Pay te permite hacer compras a crédito, pagar a plazo sin tarjeta. Crea una cuenta, selecciona el plazo de pago, disfruta tu compra. Entonces simplemente le vamos a dar aquí a Quesky Pay. Vamos a ver si hay un cupón de Dotto por primera compra. Vale, sí aplicó aquí un cupón, HJAD1 por primera compra. Entonces ahora sí, vamos a darle a comprar ahora. Vamos a darle a comprar ahora. El cupón ScottQuesky30. Tu pedido está siendo procesado, muchas gracias, vamos a ver. Listo, no sé por qué me salía como error, tuve que crear otra cuenta y hacer otras cosas. Entonces aquí vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta. Realmente lo que sucedió es que se saturó Dotto, se saturó Quesky, porque el primer día del Hot Sale la primera venta con esta promoción tan buena y pues no me dejó ingresar en ninguna de las dos. Entonces lo voy a intentar al día siguiente, chiquilines. Vale, pues vamos a intentar de nuevo. Ya es de la mañana, a ver si ahora sí jala. Vale. Y llegamos a Quesky, se ponen nuestras contraseñas, que no son ningún robot. Le damos continuar. Sí, puede ser que ya está jalando bien. Están evaluando. Envían un NIP, entonces hay que agregar ese NIP aquí. Recuerden que esto es como para autorizar que consulten un buro de crédito, entonces vamos a lo autorizar. A ver si me lo aprueben. Ahí está, dice hola Alejandro, no eres tú. Le vas a pagar tanto a Dotto, vamos a agregar aquí el cupón. Es importante agregarlo aquí. Le damos a canjear. Y listo. Ahora se lo vamos a pagar 5.920.60. Le damos a continuar. Y pues esto ya lo voy a grabar en Voice & Off porque tuve ahí algunos temas. Entonces finalmente le di que sí en mi NIP y todo y está consultando buro. Se tardó ahí un rato y de hecho le hice un pequeño corte de que está evaluando mi historia de crediticio. Y póngatelas papá, fue aprobado. Entonces ahí sencillamente pones el código de descuento y listo. Ahorita cerró mi sesión por alguna razón, creo que algún bug. Nada más inicié sesión nuevamente con la misma cuenta y póngatelas. Ahí está mi crédito totalmente aprobado por Quesky. Entonces aquí tú puedes elegir las quincenas. Aquí está 4 quincenas con 0 pesos de interés. También 6 quincenas con 0 pesos de interés. Y ya si eliges 9 o 12 quincenas ya tiene interés. Entonces mi recomendación es que lo hagas con 4 o 6 quincenas. Que es lo que tiene la promoción ahorita del Hot Sale. Y pues como ves, el cupón se pone directamente en la página de Quesky. Y tengo hasta el 31 de mayo 0% en la tasa elegible. Y el CAT 0% porque prácticamente nada más voy a pagarlo de Dotto. Y con este descuentazo del 30%. En estos días del Hot Sale, cuando lo estoy publicando, creo que está el 15%. Ya no está el 30. Ahí están los detalles. Que costaba 8,458 menos 2,537. Pues ya me quedan 5,920 con 0 pesos de interés. Y además acabo de sacar captura. Siempre saca evidencia de todo. Pero de todas formas esto te llega por correo. En el próximo video van a ver todos los correos que me llegaron. Que son bastantes. Te llega cuando pagas. Te llega cuando te lo aprueban. Te llega el detalle del pago. Te llega el de Dotto y todo. Entonces ya está listo. 31 de mayo. ID de la transacción. Igual sácale captura. Y aquí están todos los detalles. 4 quincenas con 0 pesos de interés. El primer pago es el 31 de mayo. 5,920. Y ya puedo regresar a Dotto. Ver los detalles de la compra. Obtener ayuda. Pero directamente ya con esto está aprobado. Te llega todos los comprobantes a tu correo. Y ya regresas a Dotto. Y ya está la confirmación de tu compra. Entonces siempre está tal pendiente de esto. Aquí está. Gracias por tu compra. Sale aquí el correo. Y dicen hasta 5 minutos recibirás un correo. Pero te llega de inmediato. Igual le saco captura a todo esto. Pedido tal. Mi nombre. Correo. La dirección de entrega. Y cuánto le voy a pagar a Dotto. Porque aquí no se ve el descuento de Cueski. Son 8,458. Que es prácticamente lo que Cueski le dará a Dotto. Pero yo le daré menos a Cueski. Y listo chiquilines. Como vieron. Pues ya pudimos pagar con Cueski Pay. Y ahora tú te preguntarás. Cómo voy a ver el tema de mis saldos. Y toda esa onda. Pues por eso tenemos nuestra cuenta en Cueski Pay. Entonces vamos a darle ingresa. Aquí vamos a entrar con nuestro usuario y contraseña. Y directamente aquí vamos a ver todos los pagos que tenemos pendientes. De hecho el primero lo tengo que hacer el 31 de mayo. Lo voy a hacer de una vez. Pero lo van a ver en otro video. Vale. Ya entré aquí a Cueski Pay. Dice. Es fácil de entender la información sobre los pagos de tus compras. Y demás. Toda esa onda. Aquí está. Mi cuenta de Cueski. Dice. Total de tus compras a pagar. 1481. Vence el 31 de mayo. Paga tus compras de Cueski Pay de un solo lugar. Ahora puedes elegir entre pagar todos tus créditos con tu referencia única. O seguir pagando de forma individual con tu referencia para comprar. Lo había entendido. Y pues aquí le voy a decir que 5. Que es muy entendible. Listo. Entonces aquí está mi crédito. El crédito que ocupamos en Dotto. Tenemos aquí los créditos finalizados que no tenemos ninguno. Tenemos los créditos activos. Dice. Pagado 0 de 5.920.60. Que fue lo que costó el Smartwatch. 1481. Pagara más tarde el 31 de mayo. Y yo te recomiendo que pagues con anticipación. O sea. Con por lo menos 3 días de anticipación. Porque. Este tipo de pagos se hacen con referencia. Entonces los pagos con referencia a veces tardan hasta 72 horas hábiles. Y pues listo. Aquí está el tema de los pagos. Dice que son 4 quincenas. Pagado 0 de 5.920. Y la primera quincena es de esto. Vamos a ingresar aquí nuestra deuda. Y aquí está. Monto total a pagar. 1481. Es de Dotto. Y aquí están los tipos de pago. Podemos pagar con BBVA. Sucursal BBVA. Pago desde otros bancos. Oxxo. Y Comercio Paynet. Yo voy a pagar desde BBVA. Mira. Y aquí dice 72 horas en reflejarse en todos. Muchachos. Entonces mucho ojo con eso. Vamos a entrar aquí a la deuda. Y aquí está todo el detalle. Dice 23 de mayo. Tenemos el ID. Pagado 0 pesos. Saldo restante 5.920. Próximo vencimiento 31 de mayo. Y tenemos el porcentaje de completado o no. Y acá abajo tenemos el detalle del crédito. Entonces el monto de la compra. 8458. Menos el descuento de Cueski. 2537. Capital a crédito 5.920. Próximo pago 1481. En 4 quincenas. Y como saben. Pues fue a 4 quincenas sin intereses. Entonces por eso son. Gracias a este descuento. Y la promo del Hot Sale. 1481. Y aquí están las 4 quincenas. La primera que tenemos que pagar es esta. Que vence el 31 de mayo. Tenemos otra que vence el 15 de junio. El 30 de junio. Y terminaremos pagando el 15 de julio. Está bastante bien a mi parecer. Entonces tenemos prácticamente dos meses. Poco menos de dos meses. Para terminar de pagar. Porque la primera quincena es muy pronta. ¿Por qué? Justamente es a quincenas. Entonces en otro video. Vamos a hacer el pago de estos movimientos. Pero solo les quería mostrar esto. Como toda la experiencia Cueski. Que es bastante sencilla de entender. Entonces en el próximo video. Vamos a aprender a pagar nuestro crédito Cueski. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina